Sigo esta segunda parte, el final del programa, así no lo dejo sin final, porque se está cortando el equipo, no sé qué es lo que está pasando, pero uno sospecha muchas cosas. Les decía que uno se siente muchas veces agobiado y tiene ganas de tirar toda la mierda, decir basta, la edad que tengo ya no soy aquel chiquilín que tenía la fuerza, la fuerza de voluntad y la fuerza física especialmente, para soportar lo que venga, para soportar 8 o 10 horas de plantón como me han tenido en los juzgados, manoseándome permanentemente, tratándome como la última mierda, el último delincuente, acusándome, escuchando además al denunciante decir una sarta de disparates, que quien lo escucha dice, Bonica es un reverendo hijo de puta de lo peor que hay en la historia, con abogados de la otra parte, abogados del denunciante, que arman historietas, que arman una historia fenomenal para tratar de alguna manera de enjuiciarme, que se me procese, que vaya a cárcel, vaya a preso, para poder decir a Bonica lo metí preso, o bien Bonica es un mentiroso, o Bonica dice la mentira. Yo le voy a decir claramente, hoy un fiscal puede mandar en cana a quien quiera, y más todavía a un periodista, no es que el periodista nunca la agarran por la libertad de prensa, la libertad de expresión, es interpretación de esa persona, y si esa persona quiere interpretar y cagarte, te caga. No tengo la menor duda que es así, porque la ley le da la postestad de interpretar también, si uno tiene el deseo, si la premeditación de mancillar el honor, de difamar a la persona, de exponerlo al escarnio público, y eso lo manejan como quieren, varios me han salvado, otros me han querido enterrar, a veces el fiscal me quiere enterrar y el juez en aquel proceso viejo me quiere salvar y me salva, pero me salva porque interpreta la verdad, interpreta que en ningún momento uno tiene la idea de decir voy a cagar a fulano de tal, no es así, de ninguna manera es así, me ha aburrido de explicarlo en los juzgados, me ha aburrido de explicar qué es lo que nos motiva, cuáles son nuestros objetivos, por qué hacemos este tipo de periodismo, me he cansado de explicarlo, algunos lo entienden, otros no lo quieren entender, otros tienen una animosidad manifiesta, quizás porque alguno de ellos salió en el bocón, o algún familiar, o algún político que es amigo, o es de su propia ideología, uno está regalado, uno está regalado. Entonces, cuando te llega el policía a tu casa y viene a preguntar quién vive acá, quién es, porque el fiscal quiere saber, está investigando esta casa, bueno, que entren, que vengan, pidan una orden de allanamiento, entre a mi casa, no tengo ningún problema, mire todo lo que quiera, yo no soy contrabandista, como han dicho, no soy narcotraficante, como también lo han dicho, no soy extorsionador, como también lo han dicho, no cobro por no publicar, como también lo han dicho, y la verdad, la verdad, el único daño que me hacen es a mi familia, es a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, más personales íntimos, a mis hermanos, el daño que le hicieron a mi padre y a mi madre, que fallecieron, ¿no?, teniendo un hijo que prácticamente era un sedicioso, gente que era amigo de mi padre de toda la vida, que dejó de serlo porque el hijo era el dueño del Bocón, porque se escondían para leer el Bocón, y hay muchos que lo compran y lo esconden para que no lo ven en la calle porque comprarán el Bocón, sientan orgullo de comprar el Bocón, sientan orgullo de mostrar que lo compran. Un día, un quiosquero, que son todos muy buenos, y gracias a ellos entré a Montevideo, y gracias al cachete Per, que aguantó todo timo de presiones que ha tenido para que no distribuya más el semanario del Bocón en Montevideo, y si no lo distribuye el cachete, no lo distribuye a nadie. Entonces, lo presionaron mil veces, me lo ha contado el cachete mismo, y el cachete tuvo códigos conmigo, ha sido un caballero, un señor, un señor. Hace 15 años que entramos a Montevideo, y 15 años que el cachete se ha comportado como un caballero. No le importó absolutamente nada. Un día un quiosco en 18 y convenció, no, convenció no, Río Branco, creo que era así, en Río Branco, que ahora se llama Ferreira Aldunate, un quiosco 18 de julio, que vendían muy bien, un montón de diarios y todo. Veo que el jueves no tenía ninguno exhibiendo, y ya era el mediodía. Y yo paso y le digo, vendiste lo que tenía, querés que le diga al cachete que te mande más, yo no le puedo entregar al quiosco diarios, porque lo hago por la distribuidora y por el sindicato. Entonces, yo lo que hago es llevar a Andrés, que es el empleado del cachete, y darle lo semanario y decirle, mirá, hace falta en 18 y Río Branco. Entonces, él va y lo lleva si puede, o el otro lo va a buscar, y así nos movemos. Yo no puedo dejarlo, por más que yo lo tenga en la mano, no puedo dejarlo el quiosquero, y esas son las reglas de juego, y las cumplo a la perfección. Entonces, cuando le pregunto, ya vendiste todo, me dice, no, están acá. Y me lo muestra todos, semi-escondidos abajo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo exhibís? Me dice, no, estás loco. Yo había puesto una foto gigante de Tabaré Vázquez, que decía el cinismo y la soberbia del doctor Tabaré Vázquez. Me dice, no, perdoname, pero Tabaré es mi ídolo, ¿está? Es mi ídolo Tabaré. Entonces, yo no lo voy a exigir. Perdoname, Bonica, yo no lo voy a exigir. Esto no, no, no. Si alguien me lo pide, se lo vendo. Pero yo no voy a estar promocionando esto que vos dijiste de Tabaré Vázquez. Bueno, yo soy calentón. Le dije, bueno, ¿cuántos diarios tenés ahí? Diez. Vendemelos. ¿Cómo te los voy a vender si vendemelos? Yo te los compro todos. Se los compré todos y me los llevé. Yo no podía permitir que alguien que vende productos mire la portada y diga, este lo vendo o este no lo vendo, de acuerdo a su ideología o a lo que él piensa del título de etapa. Y yo le preguntaba, el país también hace lo mismo. Cuando el país dice algo del Frente Amplio, vos decís, no, no lo vendo el país. Lo vendés. Entonces, ¿por qué no exhibís este? Bueno, me costó enormemente que se exhiba. Hay muchísima gente, reitero, que ha sido muy generosa conmigo y que lo ha exhibido y lo ha vendido y lo vende bien y lo ha impuesto también en Montebeo. Y yo estaré eternamente agradecido, especialmente al cachete, que me habían dicho que era un ogro, un mafioso, no sé cuántas cosas, antes de conocerlo. Yo siempre me entendí bien con él y ha tenido códigos y palabra. Y yo he tenido códigos y palabra con él también. Así que no tengo nada que decir, sinceramente. Si tuviera que decir, lo digo. Así me cueste la distribución. Me importa tres carajos. Pero eso es así. Entonces, ustedes comprenderán qué tipo de vida estamos viviendo permanentemente mi familia y yo. Ahora, hemos luchado muchísimo para dejar de manifiesto todas las cagadas que ha hecho el Frente Amplio. Como digo, siempre ha hecho todo para perder. Todo para perder. Han sido tantas cagadas que nos ha costado tanto a la sociedad uruguaya, pero tanto nos ha costado a la sociedad uruguaya, que uno lo que pretende es un cambio. Es un cambio. Entonces, siempre la misma lucha. Uno dice, yo lo he dicho públicamente siempre, quiero sacar al Frente Amplio el gobierno. Caducó. Ya está. Se terminó. No se le puede dar más oportunidades. Han sido 15 años. Y podríamos hablar horas de las cagadas que se mandó. Pero cuando yo digo algo de la calle POU, o digo algo de Heber, o digo algo de Penadez, o digo algo de Javier García, o digo algo de La Rañaga, o digo algo de quien sea, de quien sea, Blanco, Colorado, de Manini también, bueno, se me paran de punta. Se me paran de punta. Y la gente no quiere entender que el periodismo es plural, es independiente, y que lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. Entonces me piden, no digas cosas malas de la calle, no ves que hay que sacar al Frente Amplio, y con esto vos lo estás ayudando porque dejas al descubierto algo de la calle POU. Entonces es tremendamente difícil que se me tolere, que se me entienda, que se me aprecie. Entonces cuando hay un grupo como los que reciben La Verdad de la Milanesa, no serán todos, que me entendió, que aprecia lo que hacemos periodísticamente, es cuando empezamos a proyectar contas nuevas como vamos a hacer a partir de febrero la cadena de la buena onda, que va a ser fantástico, lo estoy imaginando, va a ser la posibilidad de que todos en su celular mantengan una información permanente al momento, al día, tipo crónica, tipo TN en Argentina, información fedelina del lugar, con corresponsales en todo el país, saliendo en vivo permanentemente, con un canal de YouTube, con un diario, en fin, con este programa de La Verdad de la Milanesa, sumándole todo lo que se pueda para estar informado en tiempo real. La página web del Bocón, que no sé si va a seguir o no, pero todo, tenemos que tener todas las posibilidades, las redes, Twitter, Instagram, Facebook, Facebook en vivo, transmisiones especiales, cubriendo eventos, cubriendo declaraciones, conferencias de prensa, poder hacer algo profesional, pero a su vez independiente, plural, sin compromisos, sin casarnos con nada. Bueno, va la segunda parte, hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!